La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Bienvenidos a La Jornada Zacatecas TV Noticias. Les presentamos la información más sobresaliente del día. Noel Méndez, delegado especial del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y similares de la República Mexicana, informó que la negociación entre trabajadores en paro en la mina El Coronel y representantes del Grupo Fisco está estancada y denunció que la empresa pretende presionarlos mediante una supuesta contratación de nuevo personal. La selección de fútbol de Brasil quedó este miércoles a un paso de clasificar a las semifinales de la Copa Confederaciones tras ganar 2-0 a México. Con la derrota, este último quedó prácticamente sin posibilidades de avanzar a la siguiente fase tras otra floja actuación. La escritora Dolores Castro recibió ayer de manos del gobernador Miguel Alonso el Premio Iberoamericano de Poesía Ramón López Velarde 2013. Se convierte así en la primera mujer en obtener esta distinción en la historia de este evento inserto en las Jornadas López Velardeanas. El jurado destacó a Castro por la excelencia de su obra, su pertenencia a una generación de mujeres protagonistas de las letras mexicanas y su incursión en la divulgación de la poesía y prosa del escritor zacatecano. De acuerdo con información de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, durante mayo se perdieron 193 empleos en el Estado, lo cual dejó un total de 146.388 personas aseguradas ante el IMSS. La iniciativa de reforma financiera presentada por el Ejecutivo Federal en materia de Banca de Desarrollo y Sociedades de Crédito generó controversia entre los ponentes en el foro convocado por la Comisión de Hacienda para analizar la propuesta del presidente. Mientras la representación empresarial encabezada por Gerardo Gutiérrez Candiani consideró que con la reforma se impulsará el desarrollo nacional, la economista Rosalvina Garavito expuso que la iniciativa contiene cambios sutiles, pero muy graves, porque abre una puerta al endeudamiento público. El programa de resultados electorales preliminares podrá ofrecer información significativa entre las 11.30 y 12 de la noche del 7 de julio, informaron los consejeros electorales del IES durante la presentación de la plataforma que fue desarrollada por este órgano, ante lo cual agregaron no se contratará empresa externa alguna y se ahorrará un aproximado de 7 millones de pesos. El académico y exconsejero presidente del IES, Francisco Valerio, negó los argumentos esgrimidos por Leticia Soto, actual presidenta del organismo electoral, como limitantes para lograr una mayor difusión del debate entre los candidatos a la Alcaldía Zacatecana. Responsabilizó por el que llamó fracasado debate al Consejo General de este órgano electoral, en tanto que es la máxima autoridad del mismo. Para mayor información, consulta nuestra versión impresa o ingresa a nuestra página www.ljz.mx. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.